hola hola parceros yo soy brei les doy la bienvenida al canal y en este nuevo vídeo les quiero enseñar una partidita jugando con la x qr perdón con la q xr y probando también la actitud de operador que sería en la granada de humo y también estaré enseñándoles algunos de los bugs que se suelen presentar en br porque en este vídeo sólo quería traerles un gameplay y un poco de lo que sería mi punto de vista respecto a la optimización que recibe el juego en esta segunda temporada del 2021 entonces empecemos primero con lo que sería la x qr a continuación verán las primeras kills que hago y probando la granada de humo porque a mí en lo personal me está dando un bug y algunas otras personas también en primera persona creo que no está sucediendo pero en tercera persona lo que sucede es que cuando utilizamos la granada de humo los enemigos que están dentro de dentro del humo no se ven o sea la silueta roja no aparece y pues esto ocasiona que sinceramente la granada de humo se vuelve un estorbo ya que no genera ninguna ninguna ventaja no más que quizás camuflarse para escapar o algo así pero esa no la idea no la idea de la granada de humo es tirarla y poder ver a los enemigos o tirarla en sí en algún sitio para cubrirse y poder ver a los enemigos con la silueta roja cabe destacar que la estoy utilizando nuevamente les digo en primera persona la he estado utilizando otras veces y no me pasa crean mí que no el bug por lo menos en primera persona no está sucediendo y es ahí donde les quería decir que al parecer no puedo asegurarlo pero el juego en primera persona está mucho más optimizado y va mucho mejor que en tercera persona ya estuve jugando varias partidas y hasta el momento no me he topado con ningún bug de los de los que me pasa en tercera persona cuáles son los bugs que me suele pasar en tercera persona les estaré dejando aquí mismo un un clip donde pueden ver cómo al saltar por las ventanas o al atravesar algunos muros o algo así el personaje en tercera persona como que se aleja de la cámara hacia adelante y se vuelve muy molesto la perspectiva para disparar de cadera es es muy molesto la verdad y también otro bug que no he podido grabar pero que me suele pasar bastante es que la pantalla se vuelve se pone en negro y la verdad es que es muy molesto porque toca reiniciar el juego toca salirse cerrar el juego y volver a entrar y pues obviamente cuando uno está fuera de zona o cuando está en un enfrentamiento eso significaría perder la partida me ha pasado varias veces ya he muerto por zona ya me han matado por culpa del bug de la pantalla negra aparte de eso en tercera persona se está como les explico la mira cuando uno quiere apuntar como que en ocasiones como queda un leve retraso como que se queda trabada la mira no sé si me explico uno apunta y cuando hace la animación de que se va a abrir la mira como que se queda bugueada y no no se mueve y a los segundos un segundo después dos segundos después como se suelta la mira y ahí empieza a disparar el arma es otro bus que me está sucediendo bastante el otro sería que a veces uno dispara de cadera y el arma no dispara otro que me ha sucedido a mí en lo personal es que uno se va a curar presiona la adrenalina o la o lo que sería el botiquín y tampoco se cura uno puede cambiar de botiquín adrenalina y tocar la adrenalina y no se cura cambiarlo a los hemostáticos y no se cura ese bendito personaje se buguea no sé el botón de curarse y no no funciona para nada he escuchado que algunos el operador el ninja o la bomba de humo el escudo no les carga o sea tampoco les quiere cargar o sea sencillamente quizás lo utilicen una vez y no vuelve a cargar mi parcero si un montón de bugs que sinceramente no estaban sucediendo antes de la actualización nueva actualización nuevos bugs sinceramente como le voy a poner el título al vídeo fijo y pues la verdad es que es muy molesto y por eso me por eso quise jugar en primera persona y hasta el momento que he jugado algunas partidas no me he encontrado con uno solo en un solo jugo les quiero decir para los que quizás tengan la duda yo juego en mi nuevo teléfono el poco x3 antes jugaba en el xiaomi redmi note 8 y la verdad es que no por lo menos en el xiaomi me da los bugs regularmente los antiguos que eran la verdad ni recuerdo si me daban bugs en el teléfono antes de la actualización porque estoy utilizando el nuevo teléfono después de la actualización y es el comento bien para donde el teléfono que estoy utilizando ahora con el que me da los bugs de la pantalla negra y todos los que les acabo de comentar porque es con el teléfono que estoy jugando ahora es el poco x3 el celular tiene 3 gigas de memoria ram tiene 6 gigas de memoria ram tiene el procesador es un snapdragon 732 g si no estoy mal y la g al final significa que es especial para gaming para videojuegos así que pues la verdad no debería en el principio no lo que uno se imagina es que no debería de estar presentándose estos tipos de bug porque pues el teléfono podría correr normalmente el juego yo juego con los fps bajos a lo mínimo y los gráficos en medio y a veces se me da por jugar con los gráficos bajos también pero por ahora estoy jugando con los gráficos en medio de vez en cuando los bajo aún así los baje o los suba los bugs siempre son los mismos y así suba los fps también porque he probado de todo a ver si se desaparecen estos bugs y la verdad es que que siguen y siguen y como les digo la única forma de la que no he encontrado bugs es jugando en primera persona parceros he estado jugando en primera persona y no se me ha presentado ningún tipo de bug hasta el momento no sé como les digo si alguien por ahí que esté viendo el vídeo juega en primera persona hágame saber si han encontrado algún tipo de busque que pues yo no haya encontrado hasta el momento porque sinceramente ninguno no se demora no hay retardo ese retardo molesto que les digo que la mira se queda como congelado un momento el disparo de cadera funciona muy bien otra cosa que me ha pasado en tercera persona lo de la pantalla que se pone negra y me toca salirme del juego tampoco me ha sucedido en primera persona ni tampoco jugando multijugador pues la verdad no sabría decirles si si la solución sería jugar en primera persona para no tener todos esos aunque en lo personal y digo en lo personal porque sólo en mi opinión personal yo prefiero jugar en tercera persona pero sinceramente por el momento para evitarme esos dolores de cabeza y que me mande me maten por todo eso por todos esos bugs que están dando prefiero jugar en primera persona por ahora hasta que den noticias de una optimización y que el juego vaya a estar vaya a estar mejor optimizado y todos estos bugs vayan a desaparecer también quiero decirles que eso no significa que no vaya a subir gameplays por ahí jugando en tercera persona aunque va a estar complicado porque sinceramente pasan muchos bugs pero bueno voy a estar tratando de jugar en primera persona sacando contenido así para que para que vean ustedes como como es que en primera persona no se presentan bugs y obviamente si llego a encontrar uno también se los haré saber pero por el momento nada parceros por el momento jugar en primera persona está genial o sea muy fluido el juego no se presentan bugs como le digo como les digo no he encontrado ninguno y pues nada parceros quería comentarles eso que son como las noticias que quería darle a todos ustedes y sinceramente me tiene aburrido me tiene aburrido ese reguero de bugs no sé si activision vaya a ser algo al respecto porque por lo menos en lo personal les he enviado lo que serían las las noticias no sé cómo decirlo les he enviado les enviado los reportes de todos estos bugs en dentro del juego se puede hacer hay una opción creo que en la última opción de configuraciones dice reportes o algo así algo similar uno entra y lo redirecciona una página a la página web oficial donde uno puede describir el tipo de bug puede escribir el teléfono que está usando y bueno todo lo referente al problema que uno tenga no solo bugs sino también otro tipo otro tipo de cosas que se estén presentando entonces he notificado todos esos bugs no sé si a ustedes les pasa les pase lo mismo que me pasa a mí pero sinceramente es muy molesto es muy molesto quizás algunos les esté pasando muchos más bugs y pues como les digo en la actualización pasada estaba utilizando el otro celular el redmi note 8 y la verdad es que no solía pasar el bug de en tercera persona en la que la cámara como que se aleja el personaje fue el perdón el personaje se adelanta no ese bug no estaba sucediendo el retraso de la mira créanme que si me pasaba me pasaba muy poco pero ahorita está pasando muy seguido y la verdad no sé el antiguo teléfono del redmi note 8 tiene 4 gigas de memoria ram y también tiene un snapdragon no recuerdo el número bueno el número que trae pero sinceramente el juego funcionaba muy bien o sea sin lag ni nada de eso pero todos esos eran bugs que comparados con los que hay ahorita pareceros es muy diferente era muy diferente no había tanta incomodidad al jugar o por lo menos en tercera persona no sé si como les digo la verdad yo no sé si algo sirva hacer los reportes pero igual ahí está la opción pues les aconsejaría hacerlo porque es bueno no avisar reportar todos estos tipos de errores y pues yo lo estoy haciendo cada bus que me encuentre trato de reportarlo pues a lo que sería a los desarrolladores y todo eso pero pues si todos no lo hacemos quizás se pierda el mensajito ahí entre todos entre toda la ignoración que le hacen a uno pero bueno parceros la verdad como les digo voy a estar jugando en primera persona les quería enseñar ya cambiando de tema un poco les quería enseñar el desempeño de la qxr que sinceramente está funcionando muy bien para rushear ahorita prefiero esta arma y la verdad es que no sé el arma del piso no no me atrevo a hacer una de drop porque me ha pasado también otro en la temporada pasada que uno tenía un arma muy buena recogida del piso azul o verde o incluso morada uno mejoraba un arma pero el disparo de cadera no era el mismo que el arma que uno recoge del piso que quiere decir con esto que no sé por qué pero las armas que uno recoge en el piso dentro del br por defecto tienen un buen disparo de cadera por lo menos desde la última actualización y eso tienen un buen disparo de cadera aunque sólo tengan uno o dos accesorios y ninguno de estos le mejoran el disparo de cadera por lo menos es lo que me ha pasado a mí por eso prefiero seguir utilizando esta qxr que es muy pero muy estable y como ven yo creo que ya han visto varias skills porque estaba usando demasiado esta arma y la verdad es que le queda rapidísimo y les recomiendo utilizarla como la uso yo con la linterna y verán que mejor dicho son casi los seres pues invencibles como les digo yo sólo quería informarles sobre todos estos errores que están sucediendo quería saber su opinión saber en los comentarios si si les ha pasado alguno de estos bufs o les ha pasado alguno diferente que quizás a mí no no me haya sucedido y ustedes si les esté afectando pero bueno parceros sería todo eso por ahora recomendarles bastante la la qxr casi me confundo mucho con el nombre de esta arma por el momento pero uno está rotisima en serio les aconsejo utilizarla con la linterna porque es una buena combinación y nada para haceros las noticias por ejemplo a los que están pendientes de los sorteos que ya iba a olvidar decirles eso ya pasó el primer sorteo de los tres ganadores y 160 monedas pp ya hoy mismo les entregó el premio a por lo menos a los ganadores que están dentro del grupo de whatsapp con los que ya tuve comunicación en fin parceros esta noche entregaré lo que serían los premios pero ahora quiero que vean lo que va a pasar a continuación me pase todo el vídeo hablando y diciendo que no había encontrado ningún bug en primera persona y no recordaba que ahorita me pasa el bug de lo que sería la grana de humo ahí está el boxito al frente y vean cómo es que no le marca la silueta roja y pues nada parceros creo que los bugs están por todos lados yo me despido por ahora parceros sin antes decirles que les dejo el link del sorteo que falta que sería el pase de batalla en la descripción y también en un comentario fijado van ven el vídeo y participan dejando un comentario con el código que aparece en ese vídeo no sería más por ahora parceros mil gracias por el apoyo y chao chao